La amabilidad, como siempre, de Pablo Gastón Muñoz, ex jugador de básquetbol, empleado de Farato Insumos. Bueno, amigo, primero, buenos días. Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Manu. Buenos días. Sí, todo muy bien. Por suerte, todo tranquilo. Muy bien. Se acercan las fiestas y son las mejores expectativas en cuanto a venta. Me imagino que se acrecientan en un montón de aspectos. Sí, la verdad que sí. Estamos esperando a ver todo este proceso de cambio que está teniendo el país, pero obviamente esperando la fiesta con mucha esperanza de que podamos tener una buena Navidad este año. Bueno, de fondo vemos impresoras, parlantes, notebooks y muchas cosas más. Sí, como siempre. Como siempre, tratando de tener la mayor variedad en productos, tratando de tener promociones acorde al momento en el que se vive y tratando de llegar a cubrir todas las expectativas de los clientes que tenemos. Fabrito, si querés, vamos mostrando. Sí, a ver, tenemos un poco de todo. Tenemos lo que es notebook, gran cantidad de modelos con diferentes especificaciones, tanto para trabajo, para juego, para oficina, un poco de todo. Siempre buscando la mayor cantidad de alternativas en lo que es precio-calidad, digamos, que es lo que buscamos siempre. Bien. Se han acrecentado un poquito el tema de los montos. Se sabe que, bueno, crees el precio día a día y por ahí es complicado mantener un precio acorde a la necesidad del bolsillo de Carlos Pacense. Sí, en realidad sabemos que los precios de todos los productos, y más lo que es tecnológico, se mueve a medida que el dólar se va moviendo, pero nuestra idea siempre es tratar de llegar al mejor precio y las mejores posibilidades para que el cliente pueda tener el producto que necesita. Bien. Mostramos un poquito. ¿Te corres para este lado, Pablito? Sí. Tenemos... Mirá la tele esa, qué linda, ¿eh? Muchos modelos de lo que es notebook. Es la más grande. Tenemos todo lo que es la gama de línea TCL en toda la variedad de las pulgadas. Así que tenemos un poquito de variedad en mercadería y en precios como para que el cliente pueda acomodarse a lo que llegue para esta fiesta, para el regalo de las fiestas. Bien. ¿Va a haber alguna promoción vigente con alguna tarjeta, con algo en especial? Sí. Seguimos contando con las promociones del Banco Santander Río. Los días lunes, seis cuotas sin interés. Los días martes, jueves y sábados, tres cuotas sin interés. Con visa o máster del Banco Santander Río, en cualquiera de nuestras dos sucursales. ¿Horario de atención es en todo diciembre? Como siempre, estamos de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Y le recordamos a nuestros clientes que lo que va a ser el fin de semana de Navidad, tanto día 23 y 24, sábado y domingo, vamos a estar abiertos los dos días para tratar de solucionar el cliente. Mañana y tarde, el día sábado, horario cortado, habitual, de 9 a 13, de 16 a 21. Y el día domingo, de 9 a 18 horas de corrido. Bien. Cerrando la nota, amigos, saludos y agradecimientos para quienes, como siempre. Como siempre, a la familia principalmente y, segundo, a la empresa que nos da la confianza de poder manejarnos libremente y tratar de brindar el mejor servicio. Pablo Gastón, gracias como siempre. Gracias por tanto, amigo. Y buen fin de semana. Por favor, gracias a ustedes por estar siempre. Muchas gracias.